Bueno, como seguimos hablando acerca de la vida y obra musical del maestro Chío Guerra, vamos a preguntarle al maestro Dalmiro, ¿Usted qué recuerda de esos años 50 cuando su señor padre vino acá, se integró a este mundo de la vida nocturna, de orquestas? Hagamos por favor un recuento así de cómo fue que empezó Chío Guerra a trabajar aquí con orquestas y en los establecimientos nocturnos. Bueno, como el que me había dicho, él llegó acá para trabajar con la orquesta de Virgil Colombia. ¿Virgil Colombia? Allí estuvo, no sé, varios años, no sé cuántos. Sí, con Peñalosa. Con Peñalosa. Antonio María Peñalosa. Gril Colombia, el de la carrera décima entre calles 24 y 26. Exactamente. De ahí salió mi papá para trabajar en el Gril Miramar. Ok, Gril Miramar, ahí a la vuelta, eso es calle 24 pero entre carreras novena y décima. Ahí fue donde empezó Billy Pontoni, todos esos músicos como Jimmy Salcedo, Gril Miramar. Hoy en día todo eso está transformado. Entonces el maestro Chío Guerra... Yo recuerdo que allí había dos agrupaciones. Una orquesta, digamos una orquesta de baile y una orquesta más pequeña. O sea, un grupo más pequeño, como intermedio. Yo recuerdo que allí trabajaba con ese grupo, trabajaba Plinio Corto. Plinio, claro, en la batería. ¿Vive todavía acá? Sí. Ok. ¿Y él trabajaba ahí, Chío Guerra? No, no. Ah, entonces era un grupo pequeño, con un saxofón, batería, bajo. Era el director de la orquesta, del Miramar. Ah, muy bien. Sí. ¿Y del Miramar dónde ha seguido él? Del Miramar se fue para la Casbah. Oh, pasó a la Casbah. Sí. Contesta. Bueno, realmente esa es la 23 donde quedaba en el segundo piso del Teatro Mogador, antiguo, ya todo eso está cambiado. Ese era el grill, la Casbah, el propietario era un señor, Juan Danielson. Ahí también trabajó el maestro Peñalosa. Entonces, ¿trabajaron ahí? Trabajó ahí. Mi papá fue el director de la Casbah. Sí. Ok. Recuerdo que para esa época ya no sabíamos trasladado nada para nosotros. Como familia nos cambiamos mi robertura en Teusaquillo. Ok. Teusaquillo. Y en esa época cumplió Natalia de 15 años. Mi papá llegó a la orquesta de la casbah. Ah. Sí. Sí. O sea, era normal. Era cultural que se llamaba. Aura cultural. Venga, amigos, los invito a mi casa. Recuerdo mucho que como no había piano, Hernán Gutiérrez. Oh. Hernán Gutiérrez que grabó con Fruco, hizo usted eso. Él era de Ibagué. Murió en Miami. Él era el pianista desde allí. ¿En serio? Hernán Gutiérrez. Como no había piano, mi papá tenía una melodía. Sí, pero también era guitarrista. Él tocó todo el baile con la melodía. ¿En serio? Hernán. Todavía existe. Bueno, esto se lo voy a mostrar a su sobrino que vive aquí en Bogotá, un pianista. Y a su viuda que vive en Miami para que vean. Yo no sabía. Hernán Gutiérrez, le decían el niño de las monjas, el que grabó con Fruco todos esos números de preso, todos esos números de principios de los años 70 en Medellín. Bueno, trabajó aquí en la Casbah, no sabíamos, con la orquesta del maestro Cheo Guerra. Bueno, primicia, no sabíamos. Hernán Gutiérrez, un blanquito, el bajito, tremendo músico. Tremendo guitarrista. Pero él era guitarrista, y luego pasó a pianista. No sabíamos. Entonces estuvo en la fiesta de Natalia. Seguramente ella no se acuerda. Bueno, en fin. Ah, bueno, bueno. Eso fue una fiesta familiar. Fiesta familiar. Fue orquesta, fue vallenata, fue grupo, fue tríos, fue bandido. Lo que de esa época era que los músicos se prestaban muy fácilmente. Claro, claro. Las culturales. Sí, no. Después de eso se volcó una mano costumbre de buscar a la gente que... No, una cultural... Cultural, amigos, es... Es una... La cultural en música le llamamos a una presentación, digamos, que no es paga, sino es como una contribución, una colaboración de un favor que le pido. Sí, 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 sí. Si es un músico y te invitan a ti, tú llegas con tu instrumento a la casa de ese músico. Entonces, cada uno forma de grupo con... Sí, sí. Se forman 3, 4 orquestas con todos los músicos que van llegando. Sí, sí. Una presentación, un tipo informal, además de integración familiar, de amistad, etcétera. Eso es lo que llama una cultural. Es una presentación, pero no es distinta a un trabajo ya formal en un hotel, etcétera. Pero hacemos esta pedagogía porque tal vez algunos no entiendan qué es eso de cultural. En fin, bueno, después recuerda algo, sí, al maestro Cheo... Estamos hablando... Ya eso tuvo que ser 60, 70 por allá, tal vez, porque Hernán Gutiérrez... No, yo diría que tal vez finales de los 60, principios de los 60. Finales de los 60. Finales de los 60, porque ya en los 70 se pasó a... Afroco, Hernán Gutiérrez, sí. Y de los 70 se pasó a dónde? Es que no recuerdo el nombre del negocio. Era un negocio que quedaba unos metros más al norte del Teatro Coliseo. ¿Teatro Coliseo? De la carrera séptima entre la 25 y 26, 27 y 28. La calle 27 y por ahí son unas escaleras. Sí, sí, sí. Y la 28, la esquina en esa época había una floristería que se llamaba Don Eloy. Todavía existe, sí. Todavía existe Don Eloy. Ah, caray. Que no ven por ahí. En ese grill trabajó con Julián Angulo, Julián y Sucombo. Ah, Julián y Sucombo. ¿El de dónde era? El de Bayuno. Bayuno. No sé si de Cali. Julián y Sucombo. Sí, ya sé. Julián y Sucombo. Grabaron. Grabaron. Con mi papá grabaron algo así como dos, tres rombles. Oh, ok. Julián y Sucombo. Hizo unos numeritos que todavía suenan por ahí en los bares salseros. Bueno, como unas guarachitas. Sí. Ah, entonces. Ahí trabajaban, sí. ¿Teatro qué? ¿El sitio? Teatro Coliseo. Al lado del Coliseo. Digamos que al lado del Coliseo eran tres, cuatro locales más al norte. Bueno, es que en Bogotá, amigos, ha habido establecimientos ya desaparecidos. Y bueno, pero hay que resaltar todas estas memorias. ¿Qué más recuerdan ustedes de Maestro Cheo? Bueno, es que miren, amigos, es imposible abordar todo esto, pero bueno, no sé. Vamos a intentar escanear con el permiso de ellos para que ustedes no se pierdan hasta... Bueno, usted habla, miren, aquí está la orquesta de Lucho Bermúdez. Ya el Maestro Cheo no sabe, esto probablemente no sabemos si fue en Medellín o en Bogotá cuando Lucho Bermúdez regresó en el año 1962 a trabajar en el Salón Montserrate del Hotel de Quentama. Bueno, no sabemos si en esto habría que mirar la nómina o preguntarle a alguno de los señores mayores, en fin. ¿Usted, Maestro, qué recuerda de estos personajes, esto que era, actrices mexicanas? Actrices mexicanas, cuando en los años 70, 70, 80, en el Teatro México. Sí. Que se especializaban. El cine mexicano. Cuando había películas musicales en las que se podía contratar, por ejemplo, esta es Evita. Evita una... Evita. 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 Era una cantante niña. Estaba muy joven en la época. Salió una película de ella. Cuando iban a estrenar la película aquí en Bogotá, el dueño del Teatro México contrató a Encapa para que acompañara a ella. Y así pasó con ella y con otras, que si yo recuerde, con ella y con otras cantantes. Se llamaba Isla Guirre, se llama, que todavía creo que vive. Sí. No, no. Ahí sí me colcharon. No, no, no. Yo no viví esa época. Yo, amigos, vea, voy a serle franco. Yo al maestro Cheo lo distinguía desde esa época cuando tocaba en la Casa del Gordo. Ya yo lo distinguía. Y en esa variedad, pues yo lo veía y todas esas cosas. Tal vez en aquel entonces, pues yo era un simple músico, no estaba metido en el mundo de la investigación. Pero tuve la fortuna de trabajar con él, con una orquesta que se llamó Los Veteranos del Caribe. Entonces, ¿ustedes recuerdan? Pues ya prácticamente hace... Sí. Viajamos a... Yo tengo una foto, se las puedo compartir. Viajamos a Lima, Perú, en un 20... Una fecha, bueno, fuimos a tocar a un... A la Embajada de Colombia, en Lima, una fiesta espectacular. Hicimos unos bailes aquí en Bogotá. Bueno, el maestro siempre hacía sus solos con un, no sé, recortado, un saxofón. Era la figura ahí. Realmente, realmente. Realmente, el maestro recortaba. Sí, sí. El recortaba el caribe. Ah, muy repitiente. Bueno, al maestro Cheo... Ah, pues ustedes recuerdan, una vez yo lo invité a la Universidad Santo Tomás. Le hicimos un homenaje allá. Esos videos están acá en mi canal musical Afrolatino. Bueno, con él toqué un baile con Rosny Portacio en la casa de Dorian Mesa. Estoy como haciendo remembranzas de lo que yo compartí con el maestro Cheito. Bueno, y se me escapan otras presentaciones, tal vez. Ah, bueno, con el cuarteto de saxofones también. A veces fuimos a un ensayo, en fin. Maestro Aguilar. Aguilar, sí, sí, sí. Acá está la orquesta, la máxima de Mayuno. Ah, él participó en la máxima... Sí. Bueno, miren, amigos. Él vive... Este señor se llama José Ricardo Tar... ¿Qué? Bueno, no se me escapa. Ricardo... Bueno, conocido... El apellido de Ricardo. Sí, apellido de Ricardo. Él vive en Caimito Sucre. Él se llama... Bueno, le dicen aquí en Bogotá. Mañungo. Mañungo. Sí. Él conformó una orquesta que se llamó... O sea, ya... No sé si esté vigente. No creo que todavía. Sí. La máxima, pero él aquí en Bogotá... Uff, conforme una orquesta... Orquesta de porro y de música tropical y eso. Entonces, el maestro Echeo Guerra hizo parte. Cuéntenos. Yo no... Nunca estuve en un toque de él. Ah, ok. Pero sí supe que estuvieron ahí. Él no era fijo, creo que. Ah, sí, a reemplazos. Sí, es que, bueno, no es fácil aquí en Bogotá o en Colombia mantener una nómina estable. Hace años los grupos... Un grupo son buenos. Exacto. Trabajaban así en establecimientos de planta. O sea, trabajaban de lunes o martes al sábado. Entonces, bueno, era la época de los ochenta donde en Bogotá y en Colombia circulaba el dinero que ya sabíamos, ¿no? Procedencia por allá caliente, etcétera. Entonces, había sitios de mariachi y de orquesta, sobre todo. Orquestas, orquestas con pitos cinco, seis, siete pies. Con orquestas de baile. Entonces, ahí estaba Saoco, yo no sé, por mencionar el Gordo Jaime. Bueno, que eso era más de jazz. El mismo Julito Arnedo. En fin. Entonces, las orquestas tocaban. Había mucha presentación. Hoy en día prácticamente esto... Yo diría que ya todo esto se acabó. Sí, la vida nocturna. ¿Qué estás en vivo? Bueno, también la secuencia, los cambios tecnológicos. Eso también contribuyó a que bajara... Bueno, en fin. También cambiaron las tendencias. Ya la nueva generación no sabe que es un porro, una gaita, una cumbia, un merecumbé. Dicen Guaracha, un ritmo que parece de locura. Y bailan como si partillando. Estamos viviendo tiempos modernos de la música electrónica. Entonces, los jóvenes van a las discotecas a bailar reggaeton, música disco, en fin. Entonces, queremos que esto no se pierda toda esta memoria. Como de los años setenta. Bueno. En el Hotel del Prado. Ok, miren acá. Barranquilla, Hotel del Prado. ¿Cuándo sale el maestro Che Guevara? ¿Con quién? Che Guevara. ¿Con quién? Con Henry Castro. Oh. Henry Castro, un cantante. Moreno. Cantante y compositor. Sí. Creo que sí. ¿Por qué tiene la camisa? Tiene la camisa rota. Eso era de él. ¿Qué tiene? Pero eso lo grabó Bobby Ruiz ahí en Revisión en 1962.